Hay personas que tienen una mente privilegiada, capaz de profundizar en la historia, sumergirse y crear historias. Y tenemos esta noche con nosotros en plató a una persona que además de crear esas historias, las dibuja viñeta a viñeta. Alfonso Zápico, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo prefieres que te llamemos? ¿Ilustrador, dibujante, autor de cómic? Pues soy un poco todo, ¿no? Soy ilustrador y a la vez soy autor de cómic también. Estás estos días en Galicia, tú eres asturiano, pero estás en Galicia invitado por Viñetas do Atlántico. ¿Cómo te están tratando? Muy bien, la verdad que es la primera vez que vengo al festival, que es un festival de Coruña que además se conoce mucho fuera de Galicia. Pero bueno, como todas estas cosas que pasan en el norte hay que venir a descubrirlo y no dejarse llevar solo por lo que te cuentan. ¿Con qué impresión te quedas? Acaba de empezar, pero bueno, supongo que ya has podido palpar y saborear un poco el ambiente, ¿no? Un ambiente muy familiar, me quedo con eso, ¿no? Porque además es un festival que está muy integrado en la ciudad, está entre el puerto y las calles de la ciudad y eso me gusta, ¿no? Y la ciudad también, como que la gente se ha apropiado del festival y el festival se ha apropiado de la gente. Te conocimos en 2012, bueno, el público en general te conoció en 2012 cuando recibiste el premio nacional por tu obra Dublinés, una novela gráfica centrada en la vida de James Joyce, nada menos. Documentada, centrada un poco en las momentos, conversaciones y aventuras del autor de Ulises y tuvimos que no te asustan los retos. Fue un experimento que al final salió bien, ¿no? Yo no sabía si Dublinés iba a funcionar, si saldría bien el libro, era un experimento y a la vez era un viaje, ¿no? Era algo que pensé que me iba a permitir salir de Asturias, intentar crear una obra nueva con un argumento nuevo basado en la vida. Es un poco también un homenaje a la literatura, a la buena literatura que me gusta, ¿no? Y tuvo éxito porque al final llegó a los lectores que pensaron también que era muy interesante la experiencia y la vida de este escritor y que a la vez fue una experiencia para mí muy rica como autor. ¿En algún momento sentiste que te desbordaba un poco por la complejidad del personaje? Siempre, pero con cada libro que yo hago siento que estoy completamente desbordado por la historia, por lo que quiero contar, pienso que soy incapaz de llevarlo a cabo, pero al final no se sabe cómo, y esto le pasa yo creo a todos los autores. Al final vamos página a página, viñeta a viñeta, dibujamos y el libro sale y se publica y llega la gente. ¿Qué supuso para ti el Premio Nacional? Creo que ya habías publicado más en Francia que en España. ¿Qué supuso para ti? Supuso un empujón muy fuerte y una motivación muy importante porque yo que soy todavía joven a nivel profesional, no tengo muchos libros publicados, el Premio Nacional con Dublinés supuso un empujón a mi carrera y me permitió dibujar los libros que vinieron detrás y me dio la capacidad de ser visible a los lectores. Se está hablando mucho de esta otra obra que tenemos aquí, La Balada del Norte, que es un libro de viñetas inspirado en la lucha obrera minera en España, en Asturias, mejor dicho, en los años 30. ¿Cómo te documentaste en este caso? Porque también es una historia muy compleja y además muy pegada a tu realidad asturiana, pero también gente que todavía está viva y que ha pasado por ahí. Sí, esta historia, a diferencia, por ejemplo, de Dublinés, en el que yo dibujé un país o una cultura o un escritor cuya vida tampoco conozco tan bien, es una historia más personal, porque habla de lo mío, de lo propio, del lugar del que yo vengo, de la cultura de la sociedad de los valles mineros, de donde yo vengo, y pensé que iba a ser más fácil por eso, pero ha sido justo lo contrario. He tenido más dificultad porque tenía más vértigo al hablar de lo propio, al meter en esas viñetas rostros conocidos y escenarios conocidos, todo me ha costado más y ha sido más difícil, pero a la vez ha merecido la pena también. ¿Hay personajes reales en esta hora que te conozcas y que estén vivos? Hay personajes reales y las anécdotas que salen en el libro también, los diálogos, todo lo que se cuenta y muchas cosas de las que suceden, también son anécdotas de personajes reales que yo conozco y que me lo dijeron. Entonces, bueno, están camuflados con otros nombres que en otra época, pero casi todo lo que sale ahí es real. Supongo que personas cercanas también a ti. ¿Cómo te documentaste? ¿Cómo llegaste a la historia y cuánto tiempo te llevó, sobre todo, elaborarla? El libro es el trabajo de tres años y la documentación aquí es muy importante, es un poco lo que hay que hacer al principio. Fue lo que más trabajo me costó y la conseguí hablando con la gente, hablando con mineros que todavía siguen trabajando hoy, hablando con esta gente que está en movimientos obreros, en sindicatos, con gente mayor que vivió los años de la Revolución. Todo ha sido muy curioso, ha sido un proceso casi como de periodista o historiador, pero que al final lo que da lugar es una novela gráfica, es un cómic, es trasladar toda esa información a viñetas y a dibujos. Supongo que esas personas con las que te documentaste, algunas lo habrán leído y habrás hablado con ellas. ¿Qué te han dicho? Sí, esa ha sido una parte muy positiva, porque yo no sabía si les iba a gustar, si les iba a llegar y al final el libro ha tenido una acogida muy buena entre toda esta gente. Les ha tocado la fibra sensible y están muy contentos porque al final esta es su historia también, en otro formato del que nunca lo habían visto y con otras imágenes y otros personajes, pero es su historia y lo sienten muy de cerca. En otra obra tuya conocida, Café Budapest, abordas el conflicto árabe-israelí, parece que intentas demostrar, o corrígeme si me equivoco, que el lector del cómic no solo quiere entretenimiento, también quiere informarse, preocuparse, atender a los asuntos de actualidad. Pienso que el cómic, como lenguaje que es universal, tiene la capacidad de hablar sobre cualquier cosa. Y por eso en Café Budapest hablo del conflicto en Palestina, en la guerra del proceso sobre Tenef hablaba sobre la guerra en general. Dublinés es un libro que habla sobre todo de literatura, de la historia de Europa a mediados del siglo XX. Y pienso que es posible hacerlo en cómic, igual que otros amigos que tengo, que son autores también, y hablan sobre, tienen estilos muy libres y hablan sobre cualquier cosa. Es la capacidad que tiene el cómic hoy día, hablar sobre y contar cualquier tipo de historia, en cualquier tipo de momento, y llegar a cualquier tipo de lector. ¿Se puede decir que hay una tendencia más realista de lo que se entendía antes por cómic? Bueno, hay una tendencia quizá a lo mejor más ligada a lo periodístico, a lo documental, a lo social, y a la vez se abre un abanico inmenso. Ya no son aquellos tebeos de pinza de los kioscos de los años 50 que estaban destinados a un público infantil. Hoy día el lector generalista, el lector de literatura, puede acercarse a un buen cómic y disfrutar con él. ¿Y cómo van las ventas? ¿Se puede vivir del cómic? Esa es la parte que nos queda pendiente. Estamos intentando que, por ejemplo, Francia, que es una industria muy potente en cuanto al cómic, es un poco el espejo en el que todos nos miramos. Pero para llegar ahí todavía nos quedan escalones que subir y estamos en ese proceso. Ya tenemos autores buenos, que hacen buenas historias, tenemos buenos editores, tenemos un público que se abre y ahora esperamos llegar al equilibrio de que eso compense económicamente. Colaboras con periódicos asturianos, también con viñetas de actualidad. No sé si porque te gusta o porque hace falta muchas veces a los dibujantes ese apoyo económico para poder sobrevivir. Bueno, cuando yo empecé a dibujar, antes de publicar los cómics que llevo hechos, yo empecé como ilustrador de prensa, hacía mis tiras en periódicos de Asturias, ilustraba artículos de prensa, continúo con ese trabajo. Porque además yo no separo mi faceta de ilustrador, me gusta mi parte de ilustrador, me gusta ilustrar libros, me gustan los proyectos que hago como ilustrador y no quiero tampoco renunciar a eso por lograr una mayor rentabilidad en cuanto a hacer cómic. Pero eso exige una atención a las noticias, a la actualidad. Supongo que a veces es un poco incompatible con el trabajo de fondo que supone elaborar una historia, ¿o no? ¿Cómo lo llevas? Para mí no, para mí es algo positivo, porque yo además vivo en Francia, llegué allí con una beca para trabajar en un proyecto de cómic en Dublín, y esa conexión que seguía manteniendo a través del trabajo que yo hacía como ilustrador de prensa con Asturias me permitía saber lo que pasaba, saber lo que la gente decía, a través del humor. Y esa conexión es la que no quiero perder. Sigues viviendo en Francia. ¿Los editores franceses son más benévolos que los españoles con los autores de cómic? Bueno, los autores franceses, los editores allí supongo que se manejan en un mercado editorial más grande, mucho más potente. Pero yo aquí en España tengo un editor, Astiberry, con el que tengo una relación muy estrecha. Que está especializado además mucho en el mundo del cómic. Sí, se ha volcado mucho con la novela gráfica, es un editor independiente que ha crecido mucho en los últimos años, y pienso que al final de lo que se trata es de encontrar un buen editor, donde hay confianza entre autor y editor, no importa el idioma o el país, siempre habrá una buena relación. ¿Te lo han puesto más fácil en Francia al principio, porque tus primeras obras se han editado allí? La primera vez que publiqué un libro fue en Francia, porque era un mercado al que había que llegar, es una meta para cualquier autor de cómic. Pero es verdad que la experiencia también se idealiza desde aquí, ¿no? Pensamos que en Francia está la solución a todos los problemas, que los autores de cómic que trabajan para Francia tienen todo resuelto, y no es verdad, siempre hay dificultades. Entonces, bueno, la experiencia francesa para mí fue importante y sigue siendo importante, pero hay que conseguir un cierto equilibrio, yo creo. ¿Es distinto el lector de cómic francés que el español? ¿Es el mismo código? ¿Son distintos? Son distintos, yo creo, porque en Francia sigue funcionando muy bien el tema de las series, el tema de la bande siné, el cómic clásico, las aventuras, el formato álbum francés, que es el libro que se parece al Tintín, de todo se publica en color, 48 páginas. Es un lector diferente, ¿no? Porque también es un lector ya con muchos años de... La industria francesa tiene muchos años de experiencia, el lector tiene como sus propios gustos, sus propios intereses, y aquí en realidad estamos en un proceso de cambio, de construir un mercado editorial, de aprovechar el fenómeno de la novela gráfica, y todavía estamos empezando. Hace unos meses, precisamente ahora que hablamos de Francia, para los dibujantes de todo el mundo ocurrió allí un suceso trágico, muy trágico. Supongo que en Francia se viviría de una manera especial ese atentado contra Charlie Hebdo. No sé cómo lo viviste tú. Yo lo viví en Angulema, que es la ciudad francesa del cómic, la capital del cómic allí, donde hay un montón de dibujantes de cómic que viven y trabajan allí, y donde todos salieron a la calle para mostrar la repulsa hacia todo lo que sucedió. Y es verdad que los autores de cómic que trabajaban en Charlie Hebdo eran autores veteranos, llevaban muchos años publicando, formaron a generaciones de lectores en Francia, y esto ha sido desgarrador para el país, porque ha sido como arrancarles un poco una parte suya muy profunda, de su propio ser y de su propia expresión, y costará mucho recuperarse. No sé si les conocías personalmente a alguna de las víctimas, o habías coincidido con ellos en alguna ocasión. No los conocía personalmente, pero sí que tengo amigos que habían trabajado con ellos, y esto les tocó profundamente. Nadie se espera que un autor de cómic, que al final es un creador, un artista, que trabaja de una forma muy solitaria, pues vaya a ser víctima de algo así. ¿Y qué te pareció desde Francia la solidaridad desatada en España por parte de dibujantes y también de fuerzas del Estado que unos años antes secuestraron portadas y que de repente todos eran adalides de la libertad de prensa? ¿Cómo lo viviste esto? Pues hay un sentimiento muy encontrado aquí. Por un lado, yo creo que es muy cálido y te sientes parte de algo más grande cuando es verdad que colectivamente todo el mundo aquí, fuera de las fronteras de Francia, apoya silenciosamente esto, la libertad de expresión. Pero luego es verdad que también mucha gente por inercia o por aprovechar el momento, por quedar bien, se suma a todo eso. Ha pasado dentro de Francia, ha pasado fuera de Francia, y yo creo que es algo que los autores de Charlie Hebdo que cayeron y que lucharan contra todo esto no hubieran aceptado jamás. Hace unos meses los asturianos te pudieron ver en la televisión y no precisamente hablando de cómic, de banda diseñada, como decimos en Galicia, sino en un contexto un poco distinto. Existe en Asturias que siempre ha peleado, que se esfuerza y mira al futuro, que creen una sanidad pública de calidad. Un vídeo de campaña del Partido Socialista en apoyo a Arturo Fernández. ¿Por qué lo hiciste? ¿No valoraste que pudiese ser arriesgado para un artista? Bueno, pienso que al final lo de la identificación o la significación política es arriesgado para cualquier persona, el trabajo que desempeñe. Y lo hice porque, igual que mis libros o igual que los proyectos que hago como autor, pues era una expresión muy libre de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Y al final fue un... No sé, para mí pienso que fue mi pequeña aportación hacia algo que al final es muy libre. No importa el color que cada uno lleve o las ideas que tenga, si es coherente con ellas. ¿Te gustaría que más artistas se significasen políticamente? No es muy habitual en España y a los que lo hacen se le ha criticado muchas veces. Pienso que lo que me gustaría es que muchos artistas, no ya que se significasen, pero sí que fueran coherentes y si de verdad tienen una forma de pensar y exigen cambios y tienen una forma de ver la vida y la sociedad, pues deberían también mostrarlo a través de su trabajo de creación, que al final es un trabajo muy singular y que llega a mucha gente. ¿Te lo pidió el partido a ti o te ofreciste todo el partido? Fue un ofrecimiento personal. Todo ha sido muy personal en este trabajo. Bueno, en Pontevedra hay un precedente. Kiko da Silva, no sé si lo conoces o si has coincidido con él, que ha colaborado también con el gobierno local que ha sido reelegido del bloque nacionalista galego, que le quedó un cómic muy divertido, basado en Asterix y Obélix. Sí, lo he visto, que era una versión así un poco libre de Asterix y Obélix y me parece también, pues me parece que es lo mismo, que Kiko tenía unas ideas propias y una visión de la realidad y de la sociedad en la que vivía y al final todo eso lo reflejó en un cómic y ha sido muy valiente por su parte. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estoy trabajando en la segunda parte de la Balada del Norte, que es el, al final la historia continúa, son dos libros, son solo dos libros, con el segundo libro se cierra la historia y espero que la conclusión puede llegar a finales de 2016, si llego a tiempo. Bueno, estamos ahí, estaremos pendientes. Hace un año precisamente pasaba por este plato Miguel Ancho Prado, el coordinador director de Viñetas do Atlántico, decía que él no pasaba un día en el que no dibujase, no sé si a ti te pasa lo mismo, si dibujas a diario. ¿Festivos, fiestas de guardar? Pues es verdad que yo sí me paso algún día sin dibujar, debería dibujar más, pero es verdad que me paso a lo mejor menos tiempo. Lo mío va por rachas, ¿no? Hay veces que me paso mucho tiempo escribiendo y luego de repente me pego un atracón de varios meses sobre la mesa de dibujo. Igual habría que encontrar un equilibrio, pero bueno, cada autor es verdad que padecemos de lo nuestro. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Esperamos que pases una fantástica semana aquí en Galicia, en Gacoruña, que disfrutes y compartas muchos conocimientos con los compañeros de Viñetas do Atlántico. Disfrutaré seguro. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ustedes. También vamos a hacer un parón para la publicidad. Enseguida volvemos, pero les queremos adelantar una noticia de última hora y es que esas dos chicas desaparecidas en Cuenca han aparecido muertas. Ahora nos vemos. ¡Gracias! Gracias.